¡Qué bonito sos! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, salerosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa ¡Gracias! 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 Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña, salerosa Malagueña, salerosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa Es était rosa Y decirte, niña hermosa Es que no necesaria SINCE гляnete Gracias.